Bien amigos, pues estamos aquí en vivo en el Camerino del Auditorio Nacional, recién terminó su concierto, bueno ya hace un ratito ya tomó un poquito de aire, querido Pepe, ¿cómo estás? Un placer. Bien, me he oído, ya me he oído, la garganta también está medio agitada, pero se me todo bien, ya en las últimas canciones como que ya no podía gritar tanto, pero la gente me ayudaba, pero la verdad muy contento, increíble, mucha gente, muy contenta. Sí, se te notó, pero además creo que es un espectáculo que preparaste muy bien, lo fuiste edificando, siento que así transcurrió, porque lo vemos desde, no solo el impresionante juego de luces que tienes ya en tu trabajo, sino también estas imágenes, todo como es un trabajo envolvente. Entonces esto, trabajo detrás, el diseñar un show, no son así como enchiladas, no hay que ver con este, o sea, se tiene que trabajar, hay mucha gente sincronizada, hay mucha gente que tiene que hacer su trabajo al punto, si no sale mal algo. Entonces, no nomás somos los siete que estamos en el escenario, sino, somos como veinte personas trabajando para que el show quede perfecto para la gente, y este fue un gran show, salió todo a la perfección. Hubo broncas en el Sánchez por un tema que me estresaron mucho en el día, pero salió todo bien. Que eso es lo importante, ¿no? No, y además se agradece, porque eso es parte de los shows en vivo, ¿no? Sí, que hay errores. Es mucho mejor a que estés haciendo playback, playback, ¿no? Totalmente. Y bueno, Pepe, también te decía, de esto que se nota también orquestado, también tú la energía la estás canalizando muy bien, ¿no? Recuerdo que con Panda era muy común que tú te soltaras todo en las primeras rolas, ¿no? Y ya luego en las últimas, pues ahí, como sea, ibas agarrando aire y terminabas, ¿no? Pero ahora te veo, pues entero, de principio a fin. Pues con Panda yo estaba chavillo, pues era la música más, digamos, pesada. Era pesada, gritaba, 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 gritaba todo el show, y aguantaba yo, y podía tener cuatro shows, cinco shows seguidos. Ahora ya de adulto, ya está más complicado. Tengo que diseñar el show de una manera que no me friee tanto, me chinga tanto la voz, porque, pues digo, sigo gritando también, porque es vestido, porque así son las sesiones, pero hay un momento del show donde sacarme todo, ¿no? Y de repente voy a alcanzar, voy a bajar, y así se va. Y está diseñado así también mucho para la voz, para manejar la emoción de la gente, el anismo. Pero también me doy cuenta, bueno, la gente se da cuenta también de que estás convertido en un gran intérprete, ¿no? Cada canción le da su intención, y creo que eso la gente lo entiende, ¿no? Y se estremece, porque no solo cantan o corean las canciones, sino que también le sufren, le lloran, ¿no? Sí, por supuesto. Darle vida a cada canción, hay un core de canciones que, 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 que tanto, algo de esto con, con un discurso de la banda, y, pues, tenemos que dar, para hacerlo algo especial, le tenemos que dar un tono así como de obra de teatro, ¿no? Entonces, creo que la gente agradece a eso, la gente que lo ha visto bien. Y ahora vienes intenso, o sea, estás hablando de que en la pandemia estuviste guardado, preparando este material, pero de pronto, pues, es una gira tras otra, ¿no? Y es un disco tras otro, ¿no? Entonces, como que no has hecho una pausa. En la pandemia saqué muchos sencillos, que mantuvo el proyecto vigente, que nos sirvió mucho para que la gente no olvidara todo el trabajo que salía haciendo en 2016, que fueron casi dos años de, pues, de no dar shows. Y ahora, pues, también aproveché la pandemia para escribir un disco nuevo que acaba de salir hace un par de semanas, que la gente ha recibido muy bien, que, claramente, el disco estuvo listo desde diciembre de 2020, pero yo no lo quería sacar, porque no, no, hasta que se quite, el COVID, hasta que se quite, ¿por qué? Porque el COVID me arruinó la gira de mi amigo anterior, que no permitió que salga un disco así nomás y se olvide, ¿no? O sea, quiero hacerle gira, quiero hacerle como, como se debe, y por eso, para mí, yo escucho el disco y a mí ya me suena un poco viejo, entonces, estuvo listo en el 2020. Claro. Sale en el 2022, mediados del 2022, para la gente es nuevo, y no que no me emocione, pero ya quiero sacar algo más. Ok. Tranquilo, José, tranquilo. Ya salgan cosas nuevas. Me gusta, bueno, me gusta que casi no hables, que además te expresas bien, pero que tienes esta cualidad de que mueves una mano y la gente se para y aúlla, y levantas la otra mano y también, ¿no? Y de pronto no necesitas ser expresivo con las palabras, sino con los movimientos. No sé si es que le gusta eso, ¿no? Hay otra gente que sí me dice, bueno, que no es que podría hablar, ¿verdad? Antes hacía eso cuando no tenía tantas canciones, pero ahora que tengo tantas canciones, creo yo que el público prefiere que toque una o dos más a que me la pase diciendo estupideces en cada canción. Entonces digo, vamos a aprovechar, vamos a tocar, a tocar más, a tocar más Y ya en último te despides, agradeces, etc. Pero pues, venimos a escuchar un gran rol, venimos a platicar, a contar chistes, a contar historias Para eso es otras cosas, para eso hay entrevistas, para eso hay otro tipo de shows Hablando de mi propio proyecto, no, es un concierto en vivo, vamos a partir mal, vamos a tratar de eso Es la primera vez que te estremeces así, hasta el llanto, o te ha sucedido en otros conciertos Bueno, pues, no caí en el llanto, sí, eso me entró la emoción Sí te entró la emoción, no creo que estuvieras tetralizando, o sea, caíste de bruces De esconderlo Pero sí, o sea, se me dio emoción, pues me pasó lo mismo en el último concierto de Panda Porque yo no sabía que iba a ser el último Pero pues en ese momento iba a ser el último en un rato Pero eso no pasó, nunca me había pasado así una gira normal Hoy sí, como que sí sentí que se me probó algo Perfecto, y bueno, estamos en vivo y tú prometiste que hoy en la mañana, o sea, ya son la una de la mañana Creo, ibas a decir algo, todavía no lo vas a decir o nos esperamos a tus redes En las redes En las redes, ya amaneciendo, ya nos dices de qué se va a tratar Una gran noticia Es una gran noticia Este, para la Ciudad de México, Salvador, es una gran noticia Perfecto Ahí esperan en las redes, no sé si me había despertado a tiempo, pero bueno, espero que hay los dos Muchos saludos, muchos mensajes, felicitaciones, que no pudieron estar, pero que apoyan comprando discos, etcétera Y si esto es para que te dé suerte Bueno, saludos a toda la gente que está conectada a Chava Rock, siempre ha estado presente Bueno, vamos a Sudamérica Cuando tú gustes canal, un abrazo